Música Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias en mi piel Cuando anoche tú juraste serme fiel Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Música Que becitos dulces mi amor Música Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias en mi piel Cuando anoche tu juraste serme fiel Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Música 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 Música